Salamu alaikum ¿No te quiero? ¿Por qué me manda? Ya me manda. Pero ¿verdad? Y conozco. ¿Silas pedo? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, ¿cuál es la otra? Tengo un buen dinero. ¿Has hecho un buen dinero? ¿Has hecho un poco de dinero? ¿Estas en nuestro trabajo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!